Hola, me llamo Julio y trabajo en la empresa Guaraní. Hoy vamos a presentarles el Multistractor de Líquidos, que es un producto innovador de Guaraní y ha sido diseñado para la aspiración y transferencia de líquidos en diversos entornos. Puede ser utilizado en automóviles, motocicletas, tractores, en la transferencia de aceites en varias temperaturas, combustibles y otros líquidos. El equipo ha sido diseñado para que el operador no tenga ningún contacto con el producto, garantizando su seguridad, además de disminuir la posibilidad de contaminación del medio ambiente. El equipo ha sido diseñado para que el operador no tenga ningún problema, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video